Si, si, ja Mi compósito le títate a expresar Ve a la gestión de temas Relató lógico pensante Cumulando en un marco sus ideas Usando mi volátil rima Limpiando suciedad de mi corteza Sin muerte me quieren vincular Sin cosechosis letal Me quieren inculcar, quieren provocarme A mi pobre cuerpo y mi alma vulnerable Protegí Un huile armadura hip hop De atacante Dando relevante voz con mi vocación Abarrotando mi cabeza con estampida de letras Sonido acústico de atroz sin alcance Seguiremos a salir de mi cuerpo muerto Con mi culpa y mi destreza inaccionable Manto el tiempo pase, estaré contigo Hasta más allá de la muerte Si la vida puede muerto, no te dejaría Estar tan duelo en mi alma, inerte Manto el tiempo pase, estaré contigo Hasta más allá de la muerte Si la vida puede muerto, no te dejaría Estar tatuado en mi alma, inerte Daría lo que fuera y así fuera Perdemos todo por llevarte al cielo o al infierno O a donde sea, siendo el peso de mi cruz Mi vida sostenida por una sola hebra, no existí Contal de control, la manera de vivir Percibiendo tu suave aroma, ese sonido que me agobia Y seguir, aferrado a otras palabras que no supe, Este año el viento se las podrá llevar Tira todo este ser, goto de rap y lirical Dando gritos porque nunca van callar Piervan bala, nunca morirán Digo tu apertura, elevando tu fagor El fuego de mi escritura, escrito por la luz de tu supuesto Por medio de este medio, seguiré rapiendo mientras que lleve dentro de ti diciendo lo que quiero Y siendo esta la manera por la cual yo me manifiesto Aunque el tiempo pase, estaré contigo, ya está más allá de la muerte Si me hubiera pasado, no te dejaría hasta el medio de mi cama Y en arte Aunque el tiempo pase, ya estaré contigo, ya está más allá de la muerte Si me hubiera pasado, no te dejaría hasta el medio de mi cama Yo me hubiera pasado, no te dejaría hasta el medio de mi cama Rapor MC Diff Squad Club Una mas Choyo MC Hasta más allá de la muerte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.